Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¿Qué? Un fuerte rumor tomó por sorpresa las redes sociales donde se asegura que Britney Spears podría estar casada en este momento, pero ¿será cierto? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos ¿Britney Spears comprometida? Bueno, en caso de que te lo hayas perdido, resulta que Britney Spears fue fotografiada por última vez el domingo 18 de julio, mientras daba un pequeño paseo en la ciudad de Los Ángeles con su novio Sam Asghari. En las fotos obtenidas por distintos portales de noticias, se ve a la cantante muy feliz, luciendo unas hermosas joyitas y entre ellas un impresionante diamante en su dedo anular izquierdo. Naturalmente, esto hizo que algunos fanáticos de inmediato saltaran a preguntarse si acaso Britney Spears y Sam ya se habían comprometido o incluso si ya estaban casados. Recordemos que gracias a las últimas declaraciones de la cantante, sabemos que la tutela le impide casarse, por lo tanto, bueno, no está casada o al menos no de manera legal. Pero, ¿entonces qué significaba este anillo? ¿Acaso sí estaban comprometidos? Para aquellos que no lo sepan, resulta que Britney y Sam comenzaron a salir en el año 2016 después de que trabajaran juntos en el set de un video musical. Desde entonces, Sam Asghari se ha mantenido como un confidente de confianza de Britney Spears. El modelo a menudo ha recurrido a las redes sociales para mostrar apoyo a su novia en cuanto al movimiento Liberen a Britney, así como hablar un poquito al respecto y unirse a todos sus fans para liberar a la cantante y que ésta pueda obtener el control de su vida personal y profesional. Es más, Asghari comentó durante una entrevista al portal de noticias Entertainment Tonight en el año 2019 que definitivamente veía un futuro al lado de Britney Spears y que sus intenciones era llegar a casarse con ella algún día. Por lo tanto, no resulta tan descabellado el hecho de que Sam haya decidido proponerle matrimonio a Britney, ahora que al parecer el término de su tutela se ve cada vez más real. Sin embargo, ¿qué tan ciertos son todos los rumores? Bueno, pues resulta que esta semana Sam fue detenido por un paparazzi que lo felicitó por todos los rumores de compromiso que estaban rondando en las redes sociales. Curiosamente, Sam, en lugar de negar todos los rumores, tan solo bromeó al respecto diciendo, La gente no lo sabe, llevamos casados unos cinco años, nos casamos en secreto en Hawái. Y después de una forma un poco más seria dijo, Esa es una de las tantas historias que no conozco, pero que las veo en los periódicos. Antes de irse, Sam decidió terminar su comentario con otra broma diciendo, Y tenemos mellizos, paz. Bueno, definitivamente Sam no quiso aclarar las cosas, pero si se dieron cuenta, tampoco negó los rumores. Sin embargo, nadie sabe qué es lo que realmente está pasando. Los comentarios irónicos de Sam tan solo nos dejaron una cosa en clara, Y eso es que se inventan muchísimas publicaciones acerca de la vida de Britney Spears, Y es muy poco lo que realmente sabemos que está pasando en su vida personal. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente pudieran estar comprometidos? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones, Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos, y recuerda, yo soy Maffer, y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.